Hoy, el 24 de marzo, estamos reunidos aquí para conmemorar una fecha trágica, sin duda alguna para nuestra Argentina. Es el lugar donde se debe debatir. Considero que no es el momento oportuno para estos debates. Así que mociendo, señor Presidente, un cuarto intermedio, para poder escuchar el testimonio de las personas que han sido invitadas a esta sesión. Gracias, señor Presidente. Pido la palabra, señor Presidente. ¿Quiere la palabra, señor Presidente? Es lamentable, como una vez más, quienes se dirigen en los cuadros de la democracia a través del Partido Centenario, no solo no están dispuestos a dar el debate, sino que tampoco están dispuestos a escuchar. Y eso viene pasando en este Consejo Deliberante, señor Presidente. Y es usted quien debe dar algún tipo de ejemplo. En este Consejo Deliberante se expresan todos los concejales que de alguna u otra forma llegaban por la voluntad popular y que se debe a respetar. Nunca dan debate, nunca les parece el momento propicio, señor Presidente. Les molesta la verdad, justamente hoy les molesta la verdad, cuando es el día de la memoria y de la verdad. Justamente hoy quieren poner, como hacen siempre en este recinto, todo debajo de la alfombra. El año pasado tuvimos que escuchar una aproximación de la teoría de los dos demonios. Y hoy tenemos que escuchar que bajo un tono de condolencias... Están haciendo recordación de los acontecimientos... Estoy en el uso de la palabra, señor Presidente. Que se logra, señor Presidente. ...con un tono de condolencias... Pretendamos hacer callar a los vecinos que también nos eligieron a nosotros como nos eligieron a ustedes y que en este recinto necesitan ser escuchados. Obvio que queremos escuchar a los compañeros porque esa es la diferencia. En aquel momento no los dejaban hablar, no los dejaban expresar. Si antes era la teoría de los dos demonios, hoy, con Cambiemos, tenemos la teoría del ariete y del silencio. ¿Qué quieren, señor Presidente? Que las minorías en este Consejo Desmiderante no hagan uso del micrófono y la palabra para que ustedes puedan seguir diciendo lo que les parece acorde y el resto de los ciudadanos que no estuvieron votando al cambio simplemente se queden con una monoversión de lo que es la Argentina de hoy. Avísenos, señor Presidente, porque de nada vale entonces hacer un orden del día donde hablen de la democracia, donde hablen de escuchar al pueblo, de donde hablen de que este recinto es el primero en el cual se debe manifestar la democracia. Avísenos, pero también avísenle a la gente en los medios de comunicación que eso es lo que quieren ustedes dentro de este Consejo Desmiderante. Hace 41 años los genocidas ocuparon la Casa de Gobierno, pero hace 41 años que tenemos tres caminos desaparecidos. Y hace 41 años que los cuatro compañeros y los que hoy no han podido llegar a este recinto vienen pidiendo una memoria activa, vienen haciendo uso como su cuerpo y su mente les permite contar la historia que han vivido. Y justamente hoy en este recinto proponen que no haya un debate. La memoria es entender en el presente lo que nos pasó en el futuro para no repetir los errores en el pasado. Porque ¿saben qué, señor Presidente? Si no estamos condenados a cometer los mismos errores. Exactamente los mismos errores que se cometieron. Ayer hizo un año en que el flamante Presidente traía y hacía una cena populosa con muchos de los que habían participado ideológica o económicamente del golpe de Estado y le rendían tributos a Barack Obama. No nos podemos olvidar que hoy, casi a la misma hora, Barack Obama ha sido una suerte de disculpa por el plan Cóndor y Macri solamente hablaba de las flores que iban a tirar en el camino en los espacios que fueran a visitar. No nos podemos olvidar que no hace más de un par de meses se pretendía con un decreto parar la memoria. Les molestaba al Presidente Macri. Y evidentemente muchos gobernadores y muchos intendentes y comisionados en el caso de nuestra provincia parece que también estaban molestos. ¿Por qué nadie salió a hacer una expresión de que no debía meterse con el día de la memoria? ¿Cuáles eran y por qué somos tan distintos y les molestan? Las justificaciones. Afectar la competitividad. ¿Qué acaso no se da cuenta que cuando hablamos de 30.000 desaparecidos estamos hablando de personas, no estamos hablando de negocios? No, no se dan cuenta. Porque realmente no ven la realidad. Recibió a las madres de Plaza de Mayo presionado por la agenda internacional. Sostiene a un funcionario como es Juan José Gómez Centurión que ligeramente dijo no existió un plan sistemático de desaparecidos y ni siquiera se llegan a los 30.000. ¿Qué más da, dirían los de Cambiemos si han sido unos u otros? Si muchos, aunque no lo confiesen, están muy paraditos en la teoría de los dos demonios. Hoy, dígame, señor presidente, si quienes conforman Cambiemos no sienten vergüenza que la máxima autoridad de este país, el ingeniero Macri, presidente, no haga un solo acto y una sola misión al día 24 de marzo. Porque su agenda no está contemplada el día de la memoria y la verdad. Solamente van a recorrer la EMA junto a Santilli, un funcionario de segunda. Eso es lo que representa para Cambiemos los 30.000 desaparecidos el día de la memoria y de la verdad. ¿Qué diría Raúl Ricardo Alfonsín si estuviera vivo? ¿Qué diría? Esta mañana lo leía. Le costó tanto a este país recuperar la democracia y se lo reconocemos. Vino de la mano de la Unión Cívica Radical, de un hombre noble, de un hombre sincero, como fue el doctor Alfonsín. Que tuvo los atributos que hoy le faltan a muchos. Y fundó la Conadrón. Y hemos escuchado a muchos hablar y hablar y leer el nunca más y parafrasear frases de ese libro que no lo entiende. Pero qué lindo citarlo. Gil La Vedra, que lo deben conocer porque parece que tiene mucha injerencia en nuestra provincia, habla y hace un mea culpa de lo que Cambiemos hace hoy con derechos humanos. Realmente es no para asombrar, sino para que una vez más ratifiquemos cuál es el pensamiento de Cambiemos. mientras Kirchner sacaba el cuadro de Bibela Cambiemos, Cambiemos ha puesto una serie de obstáculos alrededor de la plaza que la voluntad popular los sacó. Porque, tal como lo decía el monstrual curado, las madres daban vuelta en la plaza porque no se les permitía quedar separadas o sentadas. tal como hoy que les duelen las casas. El problema de Cambiemos es la gente, es la expresión de la gente. Y en el ámbito local la verdad esperaba que en los asuntos previos y en las notas oficiales hubiera una nota del señor Intendente que nos dijera no a nosotros, por favor, somos tres porcentajes de la oposición. Para ustedes nada, a ellos que por cualquiera fuese el motivo hoy no iba a venir a este recinto a compartir en su doble carácter de Intendente de esta ciudad y de hijo de un hombre maravilloso. realmente un hombre maravilloso que tuvo que vivir lo más alebrante que se vivió en este país. También esperaba la visita del señor Gómez. No sé qué cargo tendrá, pero tiene una delegación de derechos humanos en la ciudad. Salta, le cruzamos la calle y no le conocemos la cara. No lo queremos ver nosotros sería bueno que hoy también hablara de los derechos humanos y que les dijera a los compañeros que están simplemente a disposición para lo que necesiten. que les molesta que les digamos que en un tiempo a esta parte la constitución es lo que dice el tango está junto al calefón como la Biblia. Eso quiere que les digamos. ¿Qué quieren? Que no le contemos a la gente que la obra urbana que ustedes votaron acá unos cuantos uniformados mitad patobica mitad fuerza de seguridad estuvo hace no menos de dos semanas yendo escuela por escuela preguntando qué docente hacía palo? Eso nos quieren contarle a la gente porque eso también es parte de lo que en algún momento se vivió y de lo que se está viviendo ahora también. ¿Qué no quieren que les digamos de la persecución ideológica? Se las vamos a contar. Se las vamos a contar a la gente porque la gente la está sufriendo. Esa persecución ideológica que avalan en este Consejo del Liberante con la directora del personal con los medios masivos perdón con los medios de las redes sociales usted lo vivió en carne propia pero bueno como son de palo podemos hacer marcha atrás que de última es lo que hace este gobierno nacional siempre ir marcha atrás entonces si acá vamos a venir a hablar de lo que realmente no queremos más para la República Argentina ayuden vos ustedes que son gobierno que esto se descierre porque esas prácticas que se hacían antes ustedes saben perfectamente que se siguen haciendo ahora entonces cortemos con la actitud bipolar no marchemos con los compañeros pidiendo la verdad y cuando otro y cuando otro quiera expresarse con su verdad tratemos de que se caso realmente nosotros siempre hemos tratado de colaborar desde lo que nos han permitido en este Consejo Deliberante para que de alguna forma estas situaciones irregulares que pasan dentro del municipio no se sigan realizando pero evidentemente las mayoría se imponen y son las que con frecuencia hacen un discurso y en la práctica hacen absolutamente todo lo contrario seguramente cuando nos estemos despidiendo nos vamos a saludar hasta la tarde porque obviamente a las tardes va a haber más cámaras que ahora y los vamos a ver caminar los vamos a ver derramar una lágrima y conmoverse con el día de la verdad y la memoria como pasa también cuando se hacen las marchas por el día de la mujer y cuando hacen la marcha por los femicidios y seguramente nos cruzaremos en alguna iglesia también porque es parte de la discoralidad que se vive en esta ciudad con el mazo dado y a Dios rodando obvio que queremos escuchar a los compañeros pero lo que queremos es que entiendan que nunca más no fue una frase de un aventurado que escribe un libro que cada 24 de marzo cuando ellos vienen acá se les desgarra el alma y para que nosotros ocho estemos sentados acá hace 41 años la tuvieron que pelear ellos con el cuerpo y pusieron a riesgo la vida porque muchos otros no la están contando ahora entonces si este es el único consejo de liderazgo de toda la provincia que tiene esta sesión extraordinaria la hagamos manera como corresponde y le demos la importancia que tiene a esta sesión extraordinaria dejemos la temporalidad por una vez en la vida palabras a cargo de la concejal Marcia Salardo me alegra sobradamente que sea la presidenta de la comisión de derechos humanos lo que no me alegra tanto es que escuché todo su discurso siempre estuvo defendiendo esos derechos pero parece que hace un año y medio algunos ya no son tan humanos y no tendrían que tener tales derechos honestamente señor presidente yo no quiero escucharlos los 24 de marzo yo los quiero escuchar todos los días porque esa es la memoria activa porque si ellos ganaran los medios y ganaran las calles muchas de las cosas que estos concesales denuncian en este consejo deliberante señor presidente no estarían sucediendo y que usted sabe perfectamente señor presidente que suceden y por qué suceden porque no han permitido siquiera que en este recinto se dé un debate y se lograran mejores cosas no porque seamos iluminados sino porque así como en los 70 aplicaron el cuerpo del gobierno hoy en el 2017 y el año pasado también lamentablemente lo han hecho gracias señor presidente